La espera terminó y llegó el momento de la primera transmisión en directo desde el Canal Parque Telemedellín, Gabriel García Márquez. En la tarde del domingo 14 de diciembre un avance de noticias Telemedellín originado en el estadio Atanasio Girardot, en la semifinal del fútbol colombiano entre los dos equipos de Medellín, fue la primera señal recibida y puesta al aire desde la nueva sede. Ha sido complicado sobre todo el tema de las señales y eso, pero digamos que lo hemos logrado sin mayores incidentes, digamos que gracias a una buena planeación. Desde hoy Telemedellín grava y emite todos los programas en la nueva sede que cuenta con dos estudios, uno de 250 metros cuadrados con una parrilla de luces que posibilita 96 posiciones y otro en proceso de dotación de 400 metros cuadrados. Tenía que estar primero el edificio para ahora hacer entonces todos los aditamentos internos incluyendo los set de los programas, por eso muchos incluyendo noticieros serán provisionales mientras podemos tener toda esa plataforma lista. En la construcción del Canal Parque Telemedellín, Gabriel García Márquez se destinan recursos por más de 34.500 millones de pesos.